cuando suba este vídeo hará más o menos una semana que se ha anunciado que la academia de los oscar va a empezar a aplicar criterios de diversidad para las películas que son o no escogidas en relación pues a todo este tema del black lives matter e incluso más allá del black lives matter este tema de la diversidad en hollywood viene hablándose ya desde hace unos cuantos años vamos a entrar directamente al grano sobre el tema de si es censura si no es censura o si limita la libertad creativa o como de relevante es este problema empezando por lo primero por el tema de la censura ha habido otras formas de censura antes obviamente tenemos el ejemplo del franquismo en españa está el ejemplo del código jaiz en eeuu que empezó a aplicarse en el 34 y actualmente en china y rusia hay limitaciones sobre el contenido que llegan o por ejemplo las películas de marvel y películas así en general comerciales a veces tienen que ser censuradas o capadas en ciertos aspectos para poder entrar en estos mercados que por ejemplo en el caso de china por lo que supone el mercado chino pues si es relevante ahora la pregunta es es lo mismo pues evidentemente no para empezar porque esta censura de la que estamos hablando es una censura judicial una censura legal un código marcado cosa que no es lo que están haciendo los oscar pero por encima de ser o no legal lo que no es la censura que pretende marcar los oscar es una censura a la producción como si son estas censuras que he dicho antes a qué me refiero pues que si tú por ejemplo el código jaiz si tú no cumplías el código jaiz tu película no podía llegar a los cines entonces por ejemplo las películas europeas de esta época no llegaban a los cines americanos eso sí es una auténtica censura eso es impedir a ver al público ver esas películas eso sí es censura y hablo insisto en términos estrictos podemos entrar así es una censura social patatín patatán pero no es censura y es que de hecho por ejemplo la clasificación de películas por edades es más censura y muchas películas por ejemplo las películas de marvel y en general las películas de superhéroes con excepciones como deathpool o logan son películas que se adaptan expresamente a ciertas normas para poder ser películas para todos los públicos y eso insisto es mucho más censor y mucho más coercitivo que lo que pretende hacer los oscar los oscar lo único que dicen es si no cumples estos criterios pues no puede ser elegido en la gala y es que de hecho en ese sentido la libertad creativa de los oscar viene limitada de base sin censura expresa hay películas que son hechas por y para llegar a los oscar y la libertad creativa ahí la quien lo para son los productores un ejemplo que se me viene ahora es el de todo el dinero del mundo de ridley scott que fue estrenada no sé si en 2015 2016 no lo recuerdo exactamente esa película estaba protagonizada por kevin spacey y coincidió con el año en el que se destapó lo de kevin spacey todos los planos en los que salía kevin spacey fueron cambiados por otro actor que ahora mismo no recuerdo quién fue pero fue cambiada fue cambiada prácticamente entera porque como digo era el protagonista y no fue porque la academia de los oscars les obligara no fue porque los propios productores se dieron cuenta de que con kevin spacey la película era imposible que ganaran entonces esa libertad creativa ya existe de forma previa pero una pregunta fundamental es de verdad es tan relevante exista o no una libertad creativa previa o se vaya a aplicar ahora una libertad creativa sobre estas películas sobre las películas que quieran ser nominadas que por cierto esto también me parece relevante y sobre esto no voy a incidir mucho pero las películas que llegan a los oscar son de las al menos de las relevantes y quitando cortos y documentales son entre 10 y 15 que sean de verdad relevantes esto me parece importante porque es que insisto es que son poquísimas entonces pensar que porque una película yo que sé es que en la producción cinematográfica va muchísimo más allá de las galas de premios pero bueno en eso eso justo es en lo que voy a entrar ahora voy a desarrollar ese argumento voy a empezar dando unos cuantos datos en la gala de 1941 el oscar a mejor película lo ganó que verde era mi valle de john ford en ese año competían películas como ciudadano kane o el halcón maltés ciudadano kane tuvo nueve nominaciones y ganó una a mejor guión original 1971 contra el imperio de la droga ganó a la naranja mecánica y the last picture show cramer contra cramer ganó mejor película frente a apocalypse now en 1979 taxi driver tuvo cuatro nominaciones y cero premios el premio a mejor película de su año se lo llevó rocky repito rocky le quitó el oscar a mejor película a taxi driver toro salvaje ganó mejor actor principal y mejor montaje y perdió el de mejor película frente a gente corriente 1994 forrest gump gana a pull fiction y un ejemplo más reciente 12 años de esclavitud ganó en 2013 a películas como american hastel hair o el lobo de wall street lo que quiero decir es que los oscar si tú ves el conjunto de películas que han ganado a lo largo de la historia de los oscar no te queda un retrato de la historia del cine ni mucho menos o el retrato que te queda es como mínimo un poquito escaso obviamente también hay ejemplos de obras maestras está por ejemplo se me ocurre el padrino el padrino igual una película reconocida unánimemente como una de las grandes películas de la historia del cine pero el padrino tiene esa consideración porque es el padrino no por haber ganado el oscar y sobre esto sobre si son un reflejo o no de la historia del cine los oscar voy a otros ejemplos ya no tanto centrándome en películas escorsese en toda su carrera ha ganado un oscar a mejor dirección por infiltrados kubrick ha ganado un oscar y no fue ni por dirección fue por mejores efectos especiales con 2001 centauros del desierto no estuvo ni nominada en su año y hablando de john ford john ford ha tenido oscars a mejor dirección o mejor película por cuatro de ellas de las cuales ninguna era un western como digo no estoy hablando de calidad no digo que las películas que no son de western de john ford fueran peor lo que digo es que obviamente john ford es el director de western por antonomasia y si tú coges los oscar eso no está reflejado entonces ya de entrada habría que ver de verdad la consideración que le damos y la relevancia que le damos a los oscar pero es que voy más allá mi crítica hacia los oscar es mucho más frontal de entrada los oscar son premios muy circunstanciales como todos los premios en realidad sé que eso es algo que es normal y es lógico mismamente yéndonos al año pasado green book gana a mejor película frente a roma y a mí personalmente me gusta más green book pero roma es mejor y si gana green book y no roma es por conveniencia de las circunstancias por todo el tema de netflix y tal porque no es tanto porque sea una película extranjera roma porque este año se ha visto con parásitos que ese no es tanto el problema entonces por un lado queda el tema de que son premios muy circunstanciales muy atados a su tiempo que como digo para mí no es tanto un problema así es que como digo que eso le pasa a todos los premios es algo lógico pero para mí el problema fundamental de los oscar que es que me parece que sólo teniendo en cuenta esto ya deberíamos quitarlos del pedestal en el que están es que son premios muy locales a qué me refiero los oscar tienen una consideración de la mayor gala de premios del mundo y tienen esa consideración por lo que ha supuesto el cine americano a lo largo de la historia es comprensible los oscar por ejemplo son realmente más internacionales que los goya o los césar en francia pero si por ejemplo los comparas con los bafta los bafta son más internacionales el mejor ejemplo está en cómo se plantean las películas extranjeras los bafta tienen dos categorías una es mejor película británica y la otra es mejor película mientras los oscar tienen mejor película de habla no inglesa y mejor película creo que se comprende decir la diferencia de paradigma entre uno y otro es justo al revés y no soy yo el que dice que los oscar son premios locales es que lo dice el ganador a mejor película bon jon ho que obviamente lo dijo antes de ganar él el oscar a mejor película pero justo el que una película de habla no inglesa haya tardado 92 años en ganar el premio a mejor película es probablemente el mejor ejemplo de que los oscar son un premio local que no es algo malo pero que es que hay que comprenderlo en su contexto y he mencionado los bafta porque los bafta están más o menos en el mismo nivel que los oscar pero es que ya si lo comparamos con can con venecia con san sebastián es que no tienen ni punto de comparación y son festivales que en el asunto cinematográfico al menos para mí de forma personal son más relevantes y son más interesantes y por último con el tema de los premios internacionales me parece también relevante porque es que cada país puede llevar sólo una película en españa por ejemplo la decisión fue entre la de buñuel la de amenábar y la de almodóvar y llevamos al final dolor y gloria en francia por ejemplo también supongo que serían tres y dos de ellas eran los miserables y retrato de una mujer en llamas y si retrato de una mujer en llamas por ejemplo que ha sido una película reconocida como una gran película no fue a los oscar es única y exclusivamente porque ya iba a los miserables entonces no puede haber dos películas francesas a la vez creo que es el mejor ejemplo de el carácter profundamente local de los oscar entonces existiendo restricciones como las que hay a las películas internacionales que para mí sin duda es lo más grave porque es la mayor forma de cohibir y de poner un freno a ese escaparate que suponen los oscar pero también estando el criterio de netflix el criterio de y cito textual la norma establece que para poder competir por un oscar la película en cuestión debe haberse proyectado en al menos una sala de cine del condado de los ángeles este criterio está única y exclusivamente hecho para netflix e incluso netflix cruzando y pasando por el aro por estos criterios netflix le está costando sangre sudor y lágrimas llevarse premios en los oscar entonces existiendo todas estas medidas que ya de entrada destapan el carácter francamente y esto ya puede entrar en más polémica el carácter mediocre de los oscar como gala en reconocimiento a la calidad cinematográfica destapa eso destapa esa mediocridad pero no sólo destapa esa mediocridad es que volviendo al asunto de las medidas que se quieren imponer en torno a la diversidad existiendo ya estas medidas que la gente se queje de estas otras no voy a entrar ni a defenderlo es que me da igual no pienso defenderlo no pienso defenderlo porque de entrada reniego de los oscar entonces como reniego de los oscar me da igual unos criterios y me da igual otros que no voy a decir yo que no me alegre si parásitos gana el oscar me alegre y mucho como también me alegre de que ganara dolor y gloria el goya pero tanto una como otra hay que comprenderlas en su contexto como películas profundamente locales entonces que existiendo estas medidas últimas que he mencionado al tema de las películas internacionales o también a las plataformas como netflix que nos llevemos las manos a la cabeza por las restricciones a en torno a la diversidad lo siento pero es que me parece absurdo entonces como digo por encima de si estos criterios son legítimos o si son ilegítimos intentemos empezar a quitarnos de la cabeza la importancia en general de los premios cinematográficos pero en especial de los oscar y con esto me despido no 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 ¡Gracias!